¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Toni! Yo pensaba que esta semana no íbamos a grabar, tío. Y estamos aquí... Dos semanas seguidas sin Repu no puede ser, hombre. Ya la gente, ¿sabes? Hoy domingo, por la mañana grabando... Justo al límite. Justo al límite. Nuestras mujeres muy contentas. Es verdad, tío. La mía también está... Bueno, misma situación, ¿no? Lo cómodo es que estamos en casa grabando un jueves, un viernes, un miércoles. Pero claro, los domingos es como... Ya, es que hoy habría que hacer la Repu y tal. No se nos valora suficiente, tío. No digo nuestras mujeres, digo nuestros seguidores, que es como los sacrificios que hacemos de quedarnos los domingos en casa a hacer esto, tío. No se valora esto. Además, aquí en Málaga hace un día espectacular, tío. Aquí también, tío. Con lo cual, si queréis valorar esto, suscribíos. Ahí está, tío. Ahí está, tío. Bueno, Toni, yo esta semana... Algunos bolos. Me ha llegado una guitarra nueva, que muchos ya lo sabrán. Sí. Pero creo que el que ha tenido una semana movidita eres tú, ¿no? Que tu mujer ha puesto un póster tamaño real tuyo en tu casa para verte, ¿no? Sí, así. Sí, tío, pues me fui a Chile. Estuve un par de días en Chile, en Santiago. Y luego estuve en Viña del Mar y en una zona de los Andes. Qué guay, tío. Y me gustó bastante Chile. Es verdad que... ¿Con quién tocaste allí, Toni? Ahí toqué con Marta Sánchez. Hice dos bolos ahí y tal. Y tuve un día libre justo en Santiago, en la capital. Y fue curioso, tío, porque fuimos a una zona que se llama Los Cerros, que es como unas montañitas ahí, que subes con un teleférico como muy bonito. Bueno, primero, mira, te voy a contar lo que está en Chile, ¿no? Que va, tío. Nunca he cruzado el charco. Vale. Ya lo harás conmigo, no te preocupes. Iremos a Nueva York, a California o algún sitio así, tío. Pero fíjate, algo curioso que me pasó es que estando en Chile, estando abajo en la ciudad, parecía como un croma, tío. Porque te estás paseando por las calles y de repente, tío, miras así y ves Los Andes, que parece que están tan lejos, pero son tan altos, que parece que está como si en la peli Origen, ¿sabes? Que estás ahí y dices, ¿qué es eso, tío, que llega tan arriba el puto cielo, que lo ves por ahí, ¿sabes? Y es Los Andes. Que Los Andes, los Andes que tienen... Está guay, pero es una ciudad bonita. Unos 5.000 metros de altura, creo. Creo recordar. Siete, yo creo que es uno de los tochos, ¿eh? ¿Sí? O yo siete mil y algo, yo creo. El pico este, ¿cómo se llama? El Mastochelo o Carayú, bueno, el tocho. Sí. Yo creo que son seis mil largos, siete mil, si no. Madre mía. Muy alto. Y después, anecdóticamente, fuimos ahí, esa zona era como muy guay, y luego pillamos un Uber para ir al centro, lo que es el típico, lo que sería la plaza mayor de las ciudades, ¿no? El centro-centro, ¿no? Que estaba también el edificio de correos y tal. Y el mismo tipo de Uber nos dice, chicos, seguro que no queréis ir a otro sitio, ¿sabes qué tal? Y como que nos dijo, que Chile, tío, Chile ya no es lo que era, ¿eh? Ahí, cuidado con los móviles, las carteras, no sé qué. Ah, ¿sí? Pensándome, no sé. Siguiendo pensando, digo, no, hombre, no será para tanto y tal. Y llegamos a la plaza, y en la plaza, en principio, todo normal, ¿no? O sea, como que estás ahí y no... No percibes nada extraño. No, como que te pueden robar el móvil en la plaza mayor de Madrid, pero no es algo como cualquier ciudad. O sea, en plan, si vas un poco alerta, ya está, ¿no? Pero es verdad que después dijimos, bueno, vamos a dar la vuelta como a la plaza por las calles colindantes a ver qué tal, ¿no? Y ahí ya hubo una sensación de barrio... Hostia. De esto que dices, a lo mejor habría que volver, ¿sabes? Ostras. Sí, sí, como barrio raro, tío. Como era de día. O sea, ya nos dijeron, hombre, ahora podéis ir, pero a las 5 o 6, cuando nochezca, pillad un taxi a casa porque... Y de día ya era curioso. De noche. Pero bueno, pero mayormente estuvo muy bien, me lo pasé muy bien, los bolos muy bien. Y fue curioso porque en los dos bolos había gente en el público que... A ver, obviamente era un concierto de Marta, entonces todo el público iba a ver a Marta, pero hubo un par de gritos de mi nombre, tío. Y Marta hasta en un bolo dijo, ¿qué pasa, Tony? ¿Tienes aquí fans o qué coño pasa? ¿Sabes? ¿Sí? Ostras. O sea, que hay gente que fue a verme, no a verme, ¿no? Sí, pero que... Que era yo y tal, ¿no? Bueno, o a lo mejor sí fueron a verte también, Tony. Bueno, puede ser, pero que me hizo ilusión ir a un sitio tan lejano y que alguien dijera, guaca, hazte un solo, o Tony, un beso, ¿sabes? Cosas así. Que guau. Y me hizo gracia e ilusión, tío, o sea que muy bien. Y luego... Mola eso. Y después llegaste y te fuiste a... Llegué al aeropuerto y me fui directo a Cannes, al Festival de Cine, a tocar con Gloria Geinor. Una fiesta privada para una empresa de joyería que yo no conocía de nada, que se llama Chopart. Chopart. Pero que, por lo visto, es una empresa de estas mega hiper conocidas y que visten a... A mucha gente, ¿no? O sea, cuando ves a... Sí, cuando ves a la típica estrella en la alfombra roja que lleva un collar de diamantes... Es de ellas. Es casi todas, ¿no? Es de esas, tío. Y una fiesta en plan mega hiper exclusiva de... Bueno, en fin. Y eso siempre me he preguntado. ¿Eso será que se lo prestan para ese evento, o no? O sí. Sí, se lo prestan y luego te haces el fotocall, las fotos, etc. Y luego lo devuelves. O imagino que algunos incluso serán como obsequios, en plan de... En vez de pagarles, pues se quedan el collar o... Lo que pasa es que, bueno, esos collares y esas cosas son... No son baratas, ¿eh? No, tío. No, 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 no. Algunos valen... Algunos valen varias burts. Varias burts. Burst. Algunos. Algunos de esos. Normalmente una burst. Normalmente sí. Pero bueno. Y eso dice, tío. Y oye, y en ese tipo de fiesta un poco entrevista, Tony. No te importa, ¿no? No, no, claro. O sea, ese tipo de fiesta porque ese... Creo que se celebraba el festival de Cannes o algo así. Claro, claro. Yo fui por eso porque era el festival de cine y había... Había muchos actores, actrices, modelos, influencers, personajes varios de la farándula. O sea, que te rodeaste allí con peña importante. Pues normalmente no nos dejan quedarnos. Normalmente tocamos y luego viene el coche a recogerte. Pero ahí la chica que lo organizaba era como muy simpática. Y nos dijo, oye, cuando acabó el bolo, dijo, oye, si os queréis quedar, os podéis quedar. Lo único, eso, lo típico, ¿no? Pues no podéis hacer fotos, no podéis haceros fotos con gente, no. O sea, que podéis estar y tomaros una copa y tal y tal. Y nos quedamos, tío. Bueno, no todos, pero algunos de nosotros nos quedamos. Y, hombre, fue curioso, tío, porque estaban en la barra y que se... Y ir a pedir una copa y que al lado esté, pues yo qué sé, un actor hiper conocido. No puedo decir nombre. Sí, no, no pasa nada. Había dicho antes, estaba pues... Estaba Demi Moore, estaba DiCaprio, estaba el Zapataki. Y... ¿Cómo se llama el de Thor? Nunca me acuerdo de su puto nombre, tío. El marido del Zapataki, le digo yo. Claro. Ese, había un par de Juego de Tronos, ya no me acordaba de su nombre. La que... no sé. Peña, sí, ¿sabes? Había gente... Luego había como... Habido mucho revuelo con una peli... Voy a decir japonesa. Puede ser que sea china, porque había un montón de gente... Asiática. No sé si japonesa o chica. Oriental, asiática, exacto. Que, por lo visto, han ganado muchos premios y tal. Yo, claro, de esos no estoy puesto, no conocía ninguno. Había muchas modelos que tampoco conocía mucha peña. Yo, bueno, tío, peña sí. Y guay, estás ahí, tío, y bien. Yo estuve tomando con mis compañeros ahí una copa, estuve un rato. Y de puta madre, tío. Qué guay, tío. Qué guay, eh. Pero no es lo habitual, eh. Lo habitual, y menos en estas fiestas donde hay tanta gente, lo habitual es que acabas el bolo... Sí, que te pide. Y viene la furgo a recogerte o el coche y te pidas al hotel y ya está. El transfer. El transfer, exacto. El transfer. Y nada, eso fue mi fin de semana, tío. Avión para arriba, avión para abajo. Tú y yo, ahora que nos seguimos en TikTok, nos hemos hecho tiktokers los dos, hice un vídeo que dura como 8 o 9 minutos desde este viaje que hay un poco si alguien tiene TikTok y lo quiere ver. Te confieso que tengo TikTok y entro, pongo un vídeo y me salgo. Y después entro, pongo otro vídeo y me... No lo suelo mirar mucho, tío. Yo me veo los tuyos, los de una guitarra, un minuto. Ah, sí. Sí, yo hago los tuyos también. Todos los que me salen los veo. Bueno, pues si alguien quiere verlo, está ahí. Ostras, tío. ¿Y no lo has puesto en YouTube? No lo he puesto en YouTube porque, bueno, por diferenciar un poco el contenido de un sitio a otro, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido. Ese lo grabo todo en vertical porque TikTok es formato vertical. No sé, como que tengo diferenciado YouTube. Otra vez lo tengo un poco abandonado, tengo que hacer más vídeos. Tengo un hater, tío, que me sigue a todos los vídeos de YouTube y de Guitarristas Info que creo que ya lo hablamos. Que es como... ¿Quién es, tío? Es que... No sé cómo se llama, tío. J-algo, no sé. No sé, no sé. ¿Cómo es la foto de Avatar, tío? No lo sé, no lo he mirado, tío. Pero me va dejando comentarios en todos los vídeos. Ahí me puso uno porque... De Tony White. En todos, no, pero en los de Guitarristas Info casi siempre... Es que antes estoy mirándolo, tío. El vídeo ese. Es que... Creo que han borrado sus comentarios. Ah, vale, vale. Porque había dejado como 20, en plan... Joder. 20 no, pero a lo mejor 10, muchos. Yo he visto el vídeo y... Yo he visto los comentarios y no había... Lo típico, ¿no? Pero con respecto a los comentarios, haters, yo no sé lo que haces tú. Yo es que simplemente lo ignoro... Hablamos un poco, pongamos un poco a la gente en contexto que a lo mejor no sabe de qué cojones estamos hablando. Sí. Tú hiciste un vídeo sobre Tullesport 52. Para Guitarristas Info. Eso es, tío. Y el otro día estaba haciendo yo un directo en Instagram, te metiste tú, hablamos un poco de esto, ¿no? De... Porque justo el vídeo había salido hace unos días y yo estaba como leyendo los comentarios y tal y estaba ahí... Bueno, era reciente. No, y lo típico, ¿no? Siempre hay alguien que... No sé por qué... Decide descargar su ira, su rabia, con comentarios faltando al respeto... Es que me hace mucha gracia a veces que dice yo, con todo mi respeto, me parece una puta mierda. Sí. Sin querer faltar respeto me parece que eres un gilipollas. Sí. Exacto, exacto. Y... A mí lo que me hace gracia es que normalmente el 95% de esa gente luego entra en su perfil y no tiene ni un vídeo. No. O sea, que es peor aún porque es... Si tiene uno, está tan patético, vamos. Sí, pero es que es peor aún porque te has hecho un perfil de YouTube para dar por culo al resto. Porque no subes nada. O sea, realmente lo has hecho para comentar en mis vídeos, en plan, ¿para qué haces vídeos en inglés si no te conocen ni en tu puta casa? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿eh? Comentarios así. Es como... O sea, te has hecho un canal para dar por culo al resto. O sea, ya me parece como... Me parece muy triste, tío. Y yo lo que antes sí que contestaba, y de hace un tiempo directamente, es que los ignoro, tío. Yo lo suelo ignorar, pero hay veces, tío, que es verdad que alguno ya me toca la moral, como es lógico. Y lo contesto, pero no en plan enfadado ni en plan tal, sino en plan ya como entrando un poco al trapo, ¿sabes? Incluso a veces me divierte un poco, ¿sabes? Sí, sí, sí. En plan... A veces ya me divierte. No sé, me parece divertido a veces. Es un poco... Pero es verdad que no debería hacerlo, ¿eh? No debería hacerlo. No, no, ya, pero... A ver, yo a veces también un poco me... Pero cuando me harto mucho lo bloqueo y fuera, tío. Y que se busquen a otros. Es un poco como cuando te escriben por WhatsApp estos números hindúes o de africanos. Hola, ¿tienes un minuto? Y te ofrecen... A mí me llama mucho últimamente Albania, tío. No sé por qué cada cinco días me llama un teléfono de Albania. Que no cojo, pero que digo... A ver si tengo un... El típico familiar, tío, en Albania. Que no le queda más familia y justo tiene 6 millones de dólares. Y para justo que el banco le deje hacer la transferencia tengo que pasar a Rayomil. Ese viejo truco, ¿eh? A mí no paran de... Hola, ¿tienes un minuto? No te quiero robar mucho tiempo. Estamos buscando, te ofrecemos entre 100 y 200 dólares al día por darle like. Y yo siempre digo... Tío, 200 dólares me parece muy poco, tío. Yo mínimo necesito 2.500, tío. Si no, nada. Y de igual... Mi tiempo... Y de igual lo que le conteste, como si le... Yo le seguí el rollo a uno, tío. Y le mandé una foto súper random. Me escribió por Telegram, le copié el número, lo agencié en el móvil, lo busqué por WhatsApp y salía otra foto de otra tía diferente. Y me dijo, mándenme una foto cuando le des al like. Y le mandé la foto que tenía esa persona en el WhatsApp. Y dice, ok, perfecto. Ahora, dame tu número de... Sí, sí. Joder, tío. Yo lo que he hecho que me hacía mucha gracia, lo que ya no lo hago porque ya me aburre, pero al principio cuando te llamaban... Yo qué sé, Orange, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Te llamamos de Orange para mejorar tu oferta, tal. Y decía, sí, un momento que te pongo en espera, ¿no? Y ponía un backing track y me ponía a tocar, ¿sabes? Joder, tío. Y a veces estaban cuatro minutos los tíos esperando, ¿eh? Sí. Y luego colgaban, ¿sabes? Porque ya no les decía nada más. O sea, les dejaba ahí, seguía con mi rollo de backing track y te digo, sí, un momento, que te pongo ahí. Yo cuando hay un número que me llama que no sé quién es, que creo que es sospechoso de promoción, siempre contesto como... Carrefour, ¿este pone? Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Y se quedan como... Digo, no, está llamando usted a Carrefour. A veces me dice, soy el repartidor. Digo, espérate, ahora voy. Pero cuando eso es como, no, usted está llamando al Carrefour, tío. Bueno, y tú, cuéntame, tío, ¿qué has hecho tú...? ¿Qué has hecho esta semana? ¿Te he visto que estrenaste la fabulosa guitarra que tienes entre manos? Que hoy hablaremos de ellas, obviamente, ¿no? Sí, está Firebird 96, tío. Pues sí, he estado tocando, ayer toqué en Nicky Beach y, bueno, hice doblete el viernes. Tú dices que toco yo en sitios pijos, ¿eh? Pero Nicky Beach tampoco... Nicky Beach es muy pijo, tío. Pero está guay, un día a ver si te puedes venir, tío. Lo que pasa que no sé cuánto te vale una copa, 40 euros o algo así, no lo sé. No, hombre, no, 40 euros no valdrá. Vamos a mirarlo, no lo sé, es súper... Joder, yo he estado en sitios muy caros y que costará la copa... 20, costará 20. 30, 35, en plan en un hotel hiper pijo de París, rollo 5 estrellas de gran lujo. Sí, para él te costará... Bueno, pagué 18 de un café con leche, ya lo contamos alguna vez, que es como... Madre mía, tío. Podría ser que la copa entonces costará 40, ¿eh? Podría ser. No, no sé, no sé si costaría... No sé, pero vamos, que es un sitio caro. Pero... Sí, a ver si dónde te puedes venir allí, tío. Venga, me parecería bien, tío. Pero te diría bien. Y... ¿Qué tal? Me dijiste que te había gustado mucho, ¿no? La experiencia, ¿o qué? No de Nicky Beach, sino de la guitarra. Sí, pues mira, tío, la verdad es que toqué en una boda y me llevé esta guitarra. Que un poco... A ver, la guitarra... Esa guitarra con traje es elegante, tío. Sí, a mí me fascina, tío. Pero mi novia, por ejemplo, ya lo dije, que le parece muy fea y tal. La mía también. Y yo tocaba con una chica que cantaba y digo, me voy a llevar esto. Te verás cuando me veas con el maletón de la Gibson. Y la saqué... La saqué con miedo, ¿sabes? La saqué con miedo y cuando la oí dijo, oh my god, it's a beautiful guitarra, y le dije, te confieso que estaba un poco asustado porque la guitarra... Y dijo, no, no, me encanta, es preciosa, tal. Y bueno. Y tenía tantas ganas de estrenarlo que la estrené en una boda tocando... Hablemos un momento de esto que has comentado y que ha pasado sin pena ni gloria. Pero hablemos de tu talk por las cosas, por ejemplo. Por ejemplo, habéis dicho, la saqué de la funda Gibson. Sí. Porque esa guitarra, hasta donde yo sé, no venía con una funda Gibson. No, esta guitarra venía con un estuche de Epiphone. Que lo tengo aquí y casi que lo voy a vender, pero bueno. Y claro, no podías soportar. Hay gente que me dice, claro, porque pone Epiphone. Digo, no, no, tío, de verdad es que me da igual, pero se ve que... Por ejemplo, esta guitarra cuando me llegó, el chico que me lo ha vendido, Vince, le desmontó los clavijeros. Por seguridad. Claro, cuando yo le monté la guitarra y la puse en el estuche de Epiphone, entendí el porqué. Porque cuando tú la pones, el estuche es este, ¿vale? Apoyaba así, tío. Es más pequeño. Claro, no tenía esa profundidad. Porque las Epiphone deben tener los clavijeros arriba, ¿no? Normales. Claro, claro que sí. Y entonces, digo, voy a mirar, tío, porque me la quiero llevar para tocar y tú sabes, tío, a veces cargando la furgo se puede caer o lo que sea. Y miré precisamente. Y había una oferta. Digo, la marca de donde me la compré, la tienda, ¿o no? Sí, claro, tío. Pues miré, digo, voy a mirar a ver si encuentro algún estuche para Firebird. Y estaba en Madrid IFI, tío, a 154 euros. Y valían 240, tío. En liquidación. Me parece barato ese, el estuche es grande, ¿eh? Es un maledón. Gigante. Eso en el R8 no cabe, ¿eh? Tío, en el copiloto, ¿eh? Pero, Dios. Y no sé si en el copiloto cabe, ¿eh? Tampoco. Cabe justo, justo, ¿eh? Cabe justo, tío. O sea, fuiste con ese coche en el copiloto, o sea, que sí que cabe. Bueno. Sí, y entonces, claro, ya el estuche Gibson tiene esto en ángulo para que la guitarra quede en alto, tal, tiene profundidad y ya va. Fetén, tío. Vale, ok. Entiendo, puedo entender y comprendo el motivo, la razón y el por qué has comprado el estuche Gibson en vez de el tifón. Porque, más allá de que sea, bueno, que te guste más o lo que sea, tiene una protección extra. Claro. Sí, sí, vale, vale. Pero hablemos de que has cambiado los tornillos. Ah, bueno, claro. Es que subí un vídeo a la República de lo que le hice a la guitarra, ¿no? Ya, tío. A ver, a ver. Yo tengo un... no sé si un toque o lo que sea, tío, pero me fijo mucho. Es un toque, tío, porque hay cosas que a mí, yo digo, vale, hay cosas que, además lo hablamos, te dije, una vez ves que está mal, porque la gente dice, pero en qué afectará, por ejemplo, sé que moviste la vibrola. Que también tuviste que hacer agujeros nuevos, o sea, me refiero, que no era una modificación como los tornillos que no afecta. Ahora pesa menos, tío, la guitarra. Claro, porque ahora es como weight relief, ¿no? Claro, entonces, pero eso es como que visualmente digo, va, es verdad que una vez lo ves, que dices, va, es que aquí hay un dedo extra, el vibrola está movido un dedo y cada vez que cojo la guitarra es que no puedo dejar de verlo. Y lo hablamos en el directo que hicimos así y tal. Y eso lo puedo entender, a pesar de que yo no sé si me habría atrevido a hacer agujeros nuevos y tal, pero vale, eso lo entiendo. Lo de los tornillos ya es un top. O sea, eso ya es el plan, cuéntalo, cuéntalo. Esto es una cosa, bueno, que no sé si voy a festivar a alguna gente, ¿no? Pero bueno, Gibson, los modelos estándar, no sé si ahora los últimos o no, pero bueno, porque desde el 2019 como que son más fieles, ¿no? A lo que es los modelos 50, 60, ¿no? Pero los modelos estándar, el tipo de tornillito que sube y baja la pastilla, del Sport, de lo que sea, de SG, este tornillo de aquí, es de estrella. Sí. Y lo, por ejemplo, tu Firebird será en plano 100%. Ahora estoy asustado, es que no sé si quiero mirarlo, tío, a ver si... Son planos, seguro, tío. Son planos, los cuatro. Son planos. Pero ¿cómo que los cuatro? Esto está aquí, ¿eh? Esto está aquí. Eso de ahí, eso de ahí, sí, eso. Sí, son planos, son planos. Son planos. Y claro, este venía con tornillos de estrella y digo, no, 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 esto tiene que ser plano, tío. ¿Los envejeciste los tornillos? No, ¿no? No, porque los tenía de hace años, tío. O sea, ya tenían, ya están un poco envejecidos, podríamos decir. Sí, no están brillantes, están envejecidos. Los tenía de hace años, de, yo qué sé, tío, de cualquier otra pastilla, ¿no? Que por suerte las encontré. Y claro, le puse ya también los, los points, esto de los marcadores de, le puse los, los knobs gold, que creo que le da un toque muy chulo. Bueno, la vibró la Gibson original porque tenía una repro y le puse un puente de faber, de níquel. Una vez reúna de... ¿Y ahora estás en busca de captura de qué? Que le hemos hablado también antes de empezar el capítulo. De la tapa del alma, tío. Lo que pone Gibson. Que se ve que no es original. Vamos, yo sé que no es original. Por cómo está escrito Gibson. ¿Cómo lo sabes? Hombre, las letras no están muy guay. Ups. A ver, pónmelo en mi cámara que no lo veo si no. Es verdad que a lo mejor la G, ¿no? Se nota un poco que tiene un redondeo diferente, ¿o qué? Sí. Esperamos, es original, ¿eh? Ya la he mirado y... Una forma muy fácil de saber si no es china es que es muy sencilla, tío. Tú le quitas la tapa del alma a una guitarra y el alma de Gibson tiene que entrar en... En los tubitos esos, ¿no? En las llavecitas estas de Gibson, tío. Que normalmente las chinas tienen una llave en Allen. Como Fender o... Sí, tiene la típica... No, Fender no, perdona. Fender tiene el mástil, ¿no? Sí, bueno, ya sé cuál dices. Es como la Music Man o... Sí, una llave en Allen, la mete y la ajusta. Y Gibson tiene por fuera como una tuerca que tú lo... Entonces, pero bueno. A ver, estaba claro que era original. Deberías hacer un consultorio, ¿no? Que por 10 pavos la peña te mandara una foto y te dijera... Oye, Alejandro, esto... Porque, claro, si vas a... A ver, si vas a comprarte una guitarra de... No sé, 200 euros, que está de puta madre, pero a lo mejor no te importa tanto. Pero si te vas a gastar una R9, 6.000 pavos... O 5.000, o 10.000, tal... Hombre, gastarte 10 euros, 15, 20 en consultar al mayor experto de Gibson de este país... Bueno, bueno, tampoco te pase. Joder, tío, pero si le hemos hecho la prueba mil veces en el club de WhatsApp que te mandan una foto y dices... Yo creo que es una réplica china del año 83. Y lo es, ¿sabes? Es como, joder, ya llegamos a punto desde... No, pero... No tanto, pero no sé, tío. Es que, no sé por qué, me fijo en el color del golpeador, en la forma... Sí, como que hay muchos detalles que tú los tienes muy vistos. Tienes ojo de... Entrenado, vamos a decirlo así. Exacto, tío, exacto. De muchas horas mirando las revistas, babeando, viendo Les Pauls, claro. Revista y después internet, claro. Bueno, claro, cuando tal, exacto. Sí, sí, sí. Vale, antes de empezar con lo que vamos a hablar hoy... A ver. No sé si quieres contar algo más, pero hay dos cosas que yo quiero decir. La primera, obviamente, es 8 de junio, Madrid, Clínic de la República. Ya hay, creo que hay 40 y largas entradas vendidas y el aforo será como de unos 70, 80. O sea, que a ver si la gente se acaba animando. Y si la gente no se acaba animando, diré que la semana pasada, cuando llegué de Cannes, aún no había podido probar el pedal que nos mandó la gente de Clúster. El Clúster, ¿eh? Te lo dije. Que tengo aquí. Y tío, joder, es que no sé, no quiero mentir ni nada, ¿no? Pero yo creo que todos los músicos, guitarristas, o sea, no sé, y me pasa con cualquier cosa, ¿no? Cuando compras algo que desconoces la marca, o la marca es menos conocida y tal, no das por hecho que va a ser malo, pero a lo mejor no le das el type o el rollo de decir, yo qué sé. Un clon centaur. Claro, o un clon centaur, o te mandan un ilofton que nosotros curramos con la marca, pero bueno, independientemente, ¿no? Que suena que te cagas el ilofton o el clon y tal. Son pedales que valen tanto dinero que asocias directamente eso con la calidad del producto. Así decirlo, ¿no? Exacto. Y en este caso yo pensaba y digo, va, eso hará bien, obviamente, ¿no? O sea, no digo tal, pero es que no es que suene bien. Es que suena muy bien. Me ha sorprendido mucho, tío. Sí, tío. Pero muy bien este pedal, ¿eh? Y subí un vídeo en Instagram, si alguien quiere verlo, con las dos opciones de game. Guapísimo, suenaba muy bien. Y para la gente que quiera venir al clínico, sí, vamos a sortear uno. Que va a ser el tuyo porque yo el mío me lo voy a quedar. No, 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 el mío no, tío. Vale. Bueno, sortearemos uno entre toda la gente que venga. El mío está la pedalera puesta, tío. Así que ya lo vi, ya lo vi yo. Yo, ahora, mira, me estoy haciendo la pedalera con el Friedman, creo que lo hablamos, y necesitaba un overdrive para poner delante. Y estoy mirando el clon, y el clon sonaba guay, pero es grande. Entonces, me molesta un poco para la pedalera, y voy a poner este, tío. Directamente. ¿Cómo lo llevas? A ver, ¿lo tienes ahí? No, lo tengo en la pedalera, tío. Bueno, voy a ponerlo como lo llevé yo el otro día, ¿vale? O sea, los settings que llevé el otro día, y tú me dices ahora... A ver... Así tal cual es como lo llevo yo. Ahora me dices... ¡Tep! Hostia, yo tengo el tono... Más bajo, tío. A lo mejor lo ves en espejo, ¿eh? O sea, que está... O sea, el tono a las... Vale, vale. A ver... Yo tengo aquí una foto del setting, tío. A ver... Pero no es la foto que te mandé, porque yo la foto que te mandé fue justo cuando me llegó. Es verdad que esto lo voy a comentar, que llegué aquí y dije... Joder, me había llegado del pedal, no lo encuentro. Me llegan... Tenía como 12 pedales de cajas de... O sea, cajas de pedales que me han mandado y no lo encontraban. Hostia, yo tengo el tono más bajo, tío, Tony. Más bajo, ¿eh? Pero mira, el... Ah, y más gain también, ¿no? Y un gain... El gain... El gain es el de arriba, ¿no? No, a la una no. A las once. Ah, pues como yo. Sí. O sea... Pues y el gain... El de... El A o el B? El A. Yo también. Muy bien, tío. Y el 2. Muy bien, tío. Y el 2. El level sí que lo tengo un poco más como tú. El de la salida. Aquí está un poco más baja. O sea, la diferencia es el tono. Yo este lo puse así con el... Con la flying, con la corina. Claro. Claro, dependiendo de la guitarra, el tono puede variar. Pero me alegro que hayamos elegido el A y el 2. El 2, recorte de graves, para guitarras que a ti y a mí nos gustan. Y que también depende mucho del ampli, tío. Claro, como lo lleves. Claro, porque tú al cual lo enchufaste. Al Milman. Mi referencia siempre es Milman, tío. Siempre. 100%. O sea que... Y he hecho break up más o menos como está ahora. O sea, así entre rotito y tal. Entonces, muy guay. Pues eso, vamos a sortear uno. Mi sonido va a ser. Vamos a sortear uno. 8 de junio. Madrid. Alejandro os pondrá otra vez el link de las entradas aquí en la descripción. Para quien quiera comprarla y no la tenga. Y ahí nos veremos, tío. Lo puse la otra vez, ¿no? Lo puse la otra vez. Lo pusiste, pero vuelve a ponerlo. Sí, 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 sí. A ver, Tony. Vale, ¿qué más? Y después de este... Yo creo que ya está, ¿no? Yo quiero que me hables. Bueno. Bueno, espérate. Ahora es cuando ya digamos de qué vamos a hablar. No lo anticipo. No. Dilo tú. Vamos a hablar hoy de... Obviamente. De la Gibson Firebird. Enseña. Enseña y la tuya, Tony. Preciosa, tío. Preciosa. Luego pondré alguna foto del check-in porque aquí obviamente no se aprecia. Y tengo la presión a bajada porque si no me da la luz aquí y no veo nada. Entonces tengo poco alumn natural. Pero una guitarra muy bonita, tío. Muy bonita. Sí, señor. Eso que hablaron... Y suena muy bien. Que hablaron un poco de la historia de la tuya. Del qué año es, qué modelo, etc. Y después ya cuento yo la mía. Y después hablamos de la Firebird. Vale. O sea, ponemos... Presentamos nuestras guitarras y luego hablamos del contexto, ¿no? Sí. Vale. Entonces, la mía, año 64. Firebird 3. Luego explicaremos los números, todo el rollo. Mira, curiosamente, en la vibrola, las Firebird 3 no venían con esta vibrola. Esto es de la 5. Entonces, yo lo he puesto en un par de foros porque esta vibrola sí que es original. Es de los 60. O sea, es antigua también. Y me han dicho que, aunque no se solía hacer, se podía hacer un custom order de pedirle a 3 con vibrola. ¡Ah! Entonces, lo que voy a hacer es la voy a desmontar y voy a mirar si tiene... Porque si no, tendría los 3 agujeritos esos, ¿sabes? Típicos de aquí. ¡Claro! Entonces, la voy a desmontar y ver si la vibrola es o no original. Es de los 60, o sea, que a mí me da igual. Pero bueno. Vibrola original... Se pone Gibson, ¿no? O sea... No, quiero decir, es la vibrola. O sea, sí. Sí, sí que lo pone. A ver. Ahí se ve un poco, a lo mejor. Qué bonito el Relic, tío, ¿eh? Sí. Muy guapo. Buen check-in. Un check-in ahí como muy... Menos pronunciado que en el resto de guitarras que tengo, que es más profundo, podríamos decir. Ajá. Pero muy guapo, tío. Trastes originales, eso también habrá que arreglarlo. Esta sí que se la voy a mandar a ver a 100%, y a 335 te dije que también, tío, porque es como, tío, me frena... Sí. Me jode tocar al 70%, de lo que... O sea, es como joder. Entonces, eso. Y, ¿qué más? Banjo Tuners... Por cierto, tu... Tu Firebird, ¿dónde tienen los dos potes de volumen? Ah. Como una que... Como una Les Paul, ¿o no? Sí, como la Les Paul, tío. Es que la mía, que esto tengo que mirarlo porque no he conseguido, he buscado información y he visto gente que dice que sí y gente que dice que no. Pero la mía... Es así, es así. Porque la de que se compró... Eh... Joder, se me había dado el nombre, el guitarrista de The Wolf, Pablo... Sí, también es así. Dijo que tenía los controles así, de pastilla de mástil y pastilla de puente. Sí, yo creo que eso lo voy a cambiar, tío, porque me lleva un lío eso, tío. Para la gente que no lo sepa, este volumen es la pastilla del puente, este volumen es la pastilla del mástil, tono puente, tono mástil, que en realidad como que tiene más sentido, ¿no? A nivel visual, ¿no? De cómo está... Pero claro, es muy follo estar grabando aquí y el volumen está muy lejos, tío. Está como aquí al lado, entonces... No, y que estás acostumbrado a tocar el modelo Gibson, tío. Claro, tío. Entonces, tiene esta misma disposición, una SG-335, el Spol, y de repente ahora... Exacto, exacto. ¿Quieres que, ya que la he presentado, ¿quieres que toque un poco? Sí, porfa, tío. A ver, voy a intentar a ver si lo puedo subir. Vale, mira, sería esto pastilla de puente, ¿vale? Ah, qué guay, tío. Mástil. Guau, precioso, tono, tío. Y en medio... A ver. Ah, güey. Tele, ¿eh? Mira, te digo... Para mí, tele es aquí, ¿eh? El de antes. Impresionante, Tony, tío. Oye, Tony, te quería preguntar... ¿La cejuela de esa guitarra? Sí. ¿Es de nylon o es...? ¿De qué es, tío? Hueso de sirena, tío. No tengo ni idea. A ver, tú que eres la leyenda, te lo acerco ahí. No sé si es nylon, tío, ya. Creo que no. ¿De qué debería ser? No, no lo sé. Fíjate. Por eso te lo preguntaba. Poco. Porque, ¿te acuerdas? Tu 335 tampoco era nylon, tío. Y yo digo... ¿Y yo las que he visto de las medias de los 60 años? Hombre, puede ser que las cejuelas de 60 años a lo mejor las han cambiado. ¿Sabes qué es lo que quiero decir? Claro. A lo mejor no han durado tanto. No lo sé, tío. Pero... Pero bueno. Oye, Pintón, ¿eh? Y, 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 y... Te quería preguntar. ¿Qué te ha parecido, tío, con la Firebird? Porque tú antes habías tenido una o habías tocado... Bueno, tengo la Vega Relics, pero claro, es, es... Sí, pero tiene PAF, claro. Tiene PAF y tal. Entonces, eh... Me gusta mucho, tío. Me parece una guitarra como... Eh... Sí, tío, muy guay. La, muy diferente al resto de Gibsons que tengo. Sonido mucho más fino. Mucho más afilado. Sí. A lo mejor incluso es más versátil que una Les Paul, ¿eh? Yo creo. Puede ser, ¿eh? Oye, y la has probado con FUD. Porque yo la probé con FUD y funciona increíble, tío. Sí, lo que en la Tuy no sé si pasa. En esta... Eh... En esta sí que influye mucho. Tienes que tener mucho cuidado con... Que son muy microfónicas, mis pastillas por lo menos. Y luego he leído que en los 60, estas pastillas, que luego tú has hablado con... Con Ballastoni, tienes información privilegiada de las pastis. Pero que son como... Tienen por su construcción... Eh... Son como tienen muy poca salida, por lo visto. Muy, muy baja. Eso hace que sean muy agudas. De ahí que... Que también sean más telecasters, ¿no? La gente lo llame así. Y también que sean muy microfónicas, tío. No sé muy bien si... O sea... Sí, pues claro, ¿eh? ¿Sabes? O sea... Bueno, no sé. Muy microfónicas, tío. Sí, señor. Sí, sí se oye. Está también... Es microfónica esta. Pues eso, ahí está, tío. Háblanos de la tuya un poco ahora. Pues nada, tío. Bueno, la historia de esta guitarra la tengo gracias... O por tu culpa, ¿sabes decir? De aquel día que me la enseñaste en Reverb. Esta es una Gibson Firebird del 96. Es una edición para Japón, una edición limitada, en negra, porque en los 90 no estaba el negro. Este es el color original. Las pastillas son... El Indy Fraling. Y... Ah, era japonesa para la distribuidora Yamano. Que yo no sabía qué era hasta que tuve la guitarra esta, ¿no? Que era como un distribuidor japonés, que era como muy exigente y tal, ¿no? Y... Muy caras, muy caras las despols que para esa época, la Yamano de los 90 y tal, se van a 9.000, 10.000, 11.000 euros, ¿eh? Para que la gente... O sea, los japoneses eran como muy tiquismiquis y digamos que elegían como las mejores maderas, los mejores no sé qué tal... Y entonces esas guitarras... No significa, como siempre decimos, ¿no? Que sean mejores, pero son ediciones como muy buscadas, porque simplemente se supone que tienen un control de calidad más... Bueno, eso se supone no. Tienen un control de calidad más alto. A partir de ahí, ya no significa que sea mejor o peor, pero bueno. Claro. Y nada, eso, pastillas del Indy Fraling, la Vibrola no venía de serie. Esa guitarra ya venía con el Stop Tail, que fue reemplazado. Y... Y bueno, genial, tío. Bagio Tuner también, obviamente. Y... Y muy guay, tío. O sea, Next Through, que era... Pero vamos, ya hablaremos ahora de... Oigámosla un poco también, ¿no? Ah, es verdad, tío. Pastilla de mástil. Estás echando... Estabas echando un ojo a decir a ver si estoy dejando a mi mujer sorda, ¿eh? Sí, mi novia la pobre está aquí sufriendo mis... Mis leeks. No, ahora ya paro, si va a ser un rato. Eh, en medio. Sí, un rato. Y puente. ¿Qué? Ya. Mira, bájalo, bájalo. La pobre. Ya está, ya está. Very good. ¿Tú crees que el día que probaste la... Yo no la he probado todavía en directo, ni mucho menos. Eh, el día que tocaste en la boda, ¿era con banda o era una... con... No, era dúo, sí. Era dúo. Yo tengo la sensación, imagino que coincidiremos con eso, que es esta guitarra en directo, eh... Va a cortar, tío, en plan... Va a estar ahí presente, ¿sabes? Sí. Seguro, vamos. Seguro. A ver, tengo muchas ganas, tío. Este viernes ensayo con Sarria. Y tengo ganas de... ¿Te lo vas a llevar? Sí, me lo voy a llevar a ver qué tal funciona y tal, tío. Sí, sí, sí. Muy bien, tío. Me parece de la hostia. Lo que no sé es cuán fieles son las pastillas Lindy Fraling que llevan puestos, ¿sabes? La electrónica original... Lindy Fraling tiene buena... Sí, tiene buena fama. A ver, tiene, en teoría, tiene... Sí, joder, tiene muy buena fama, perdón. Vale, entonces, si te parece bien, voy a poner esto... Tenía una pegatina a la guitarra. Porque si al traslu... ¿Que tenía una pegatina a dónde? Tenía, porque al traslu se ve... Era una pin-up. Pues no sé. Vale, voy a ello, tío, fíjate. Está guay. Ahí está. Maravilla. Entonces, fíjate, mira lo que voy a hacer a partir de ahora con la Guacapedia. A ver. Hombre. Vale. Eso. Te hace falta ponerte musiquita de... Exacto, exacto. Entonces, vamos a ver. Empiezo yo, si quieres. Sé que tú también has estado viendo vídeos, información y tal, pero yo empiezo un poco con lo que he mirado. Vale, entonces. Gibson, años 60. La fábrica de Gibson está creciendo y crece, ¿no? Nivel... Coge un edificio de enfrente, la fábrica de Kalamazoo se hace más grande. Digamos que hacen una apuesta fuerte en lo que es sus instalaciones, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que le pasa a Gibson es que está perdiendo un poco la partida contra Fender, ¿no? Es decir, Fender tiene la Stratocaster, la Telecaster... Jan Baster... Jan Baster... Que en ese momento, claro, en ese momento son como muy populares, ¿no? Y están vendiendo mucho más que Gibson. Recordemos que Gibson, en los 60, tío, deja de hacer la Les Paul, porque no vende. No vende. Bueno, deja de hacer... No deja de hacer la Les Paul, la modifica y hace la Les Paul, se convierte en el S.G. Claro, eso es. Que el modelo que conocemos como Les Paul desaparece. Exacto. Pasa a ser la S.G., que bueno, hasta ese momento tampoco existía antes. Quiero decir, la S.G. empieza en el 60, 61, tal y cual. Y entonces deciden empezar a coger gente de fuera del mundo de las guitarras para intentar ponerse a la altura de Fender, ¿no? Claro. Y en ese momento, el señor Ted McCarthy va a una charla, Ted McCarthy era un gran fan de los coches, y va a una charla del señor Ray Dietrich, ¿vale? Sí, señor. Que es un gran diseñador de coches, que además me ha llamado mucho la atención, porque tú sabes, estos coches hiper largos que tenían una rueda, luego una rueda un poquito más arriba, ¿no? Y luego... Sí, me encanta. Como muy clásicos. Vale, pues era un diseñador de esos coches. Que por lo visto, aparte de trabajar para marcas como, yo qué sé, como Ford, un montón de marcas de coches de la época, también en esa época, por lo visto, se hacía diseños de coches de cero. O sea, rollo como de luthier, ¿sabes? Ah, ¿sí? Entonces, el tío te diseñaba el coche de cero, como tú lo querías, tal, y luego supongo que te lo fabricaba, no sé, imagino que habría fabricantes como, sí, luthier Paco, ¿no? Pues, mecánico Paco te hacía el coche de puta madre y tal, ¿no? Entonces, el señor Ted McCarthy habla con Ray y le propone... Ray, por cierto, Ray ya estaba retirado en este momento. Sí, sí, sí que estaba retirado. Ya no trabajaba en la industria de los coches, estaba retirado, pero Ted le propone diseñar una guitarra para Gibson, ¿no? Y él accede. Entonces, ¿qué hace? En ese momento, recordemos que Gibson en el año 58 había lanzado la Explorer. Con la Fly y la Modern. Y la Modern. Fracaso. Fracaso, exacto, fracaso. Entonces, él se inspira un poco en el diseño de la Explorer y, junto con, bueno, sus ideas de los coches y tal, diseña lo que es esto, si te fijas, en el fondo es una Explorer que tiene los bordes... Con los filos más, sí. Exacto, con los bordes un poquito más redondeados, tal y cual, etc. Entonces, el nombre de, por cierto, en una de esas reuniones, el nombre de Firebird aparece, ¿no? Porque sabes que los nombres, al final, son un poco uno de los puntos, digamos, que son importantes para cualquier marca. Saques una guitarra o sacas una marca de detergente, ¿sabes? Entonces, el tío, en una reunión, dice, he pensado que lo vamos a llamar Fénix, ¿no? Ah. Y el de la reunión dice, Fénix, ese no es el ABS de fuego que renace, en inglés es, esto no es el Firebird ese, ¿qué tal? Y dijo él, lo vamos a llamar Firebird, me gusta mucho más, ¿no? Y ahí apareció el nombre del Firebird. Ah, mira, tío. Oye, ¿la tuya tiene el logo desgastado o lo sigue conservando? La mía tiene el logo. Bueno, y ahora hablaremos también del logo porque las únicas que el logo se desgastan son las primeras 63 porque estaban hechas con una tinta que, tal cual la rozaba, se iba. Pero las 64, 5, 6, en principio, se han mantenido mejor en el tiempo. Esta está un poco desgastada por aquí, tío. Sí, pero las 63 es que no tienen logo directamente. O sea, tienen solo el golpeador. El golpeador, si no. ¿Vale? Entonces, hablemos un poco de lo que hizo el señor Ray con el diseño de esta Firebird, ¿no? Primero de todo, la Firebird es el primer modelo de Gibson que tiene... Por cierto, esto hay que arreglarlo también. El Jack. Pero bueno, siempre voy a quitar el cable para que no pase esto más. Primer modelo de Gibson que tiene el neck through. Sí, señor. ¿Vale? Pero no fue la primera neck through, ¿no? Ya había Rickenbacker en neck through. Había Rickenbacker que hacía los bajos en el 61, que también lo tenía por aquí apuntado. Muy bien, tío. Se ha hecho tus deberes, ¿eh? Muy bien. Entonces, Rickenbacker hacía las neck through, pero en ese año, 63, todavía era algo muy novedoso, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que es. Es una pieza entera que va desde aquí hasta el final del mástil y después se le ponían lo que son las alas. Sí. Las alitas y tal y cual. Que van en forma de... Como de cuña, así, tío. Se ha quedado pillado. Van en forma de cuña, así. Perdona. Sí, exacto. Ah. Exacto. Entonces, hacen un montón de modelos diferentes, ¿vale? Llamados, ahí ya no sé cómo viene la cabeza, 1, 3, 5, 7, ¿vale? Sí. Entonces, el modelo 1 sería una sola pastilla, que sería el famoso Clapton, mucho después y tal y cual. Model 3, que sería este. Serían dos pastillas clay dots, es decir, puntitos, puntitos en el mástil. No esto, o sea, a no ser que fuera Custom Order. Normalmente llevaban aquí otro tipo de vibrola mucho más pequeñita, aquí tal y cual. Sí. Sería un... No se llamaría vibrola, se llamaría otra cosa, bueno. No, se llama Short Vibrola. Short Vibrola, vale. Pues llevaría de fábrica ese, a no ser que lo pidieras así. Y el puente ese, que está chulísimo, tío. El puente este, exacto. El 5, que sería esto, pero con los bloques de tipo Les Paul, exacto, como esa. Y luego la 7, que sería la más cara, que vendría con 3. Y los... Diabasón de Ébano. Sí, diabasón de Ébano. Y los bloques Custom, que son los redondos, como llevaría una Les Paul Custom. Y todo era donado. En el resto de modelos, todo era níquel. En la 7, donado. La guitarra más cara, ¿no? Y fíjate que yo creo que ahora es la que menos se ve, tío. Bueno. Bueno, luego tuvo mucho que ver que históricamente, pues Johnny Winter, luego hablaremos de los grandes guitarristas, ¿no? Johnny Winter tocaba la 5, Clapton la 1. Creo que la más cara es la 1. A pesar de que en ese momento la 1 se vendía por 160 dólares, creo. Hostia. O sea... Vayamos al 63, tío. Piensa que la Les Paul Custom costaba casi 400. Joder, eh. O sea, para que veas un poco, era una guitarra, entre comillas, económica, ¿no? Claro. Luego, por ejemplo, como detalle tonto, no sé si sabes, que se llamaron 1, 3, 5 y 7 porque los modelos 2 y 4 eran los bajos. Ah, los... Ah, pero no lo sabía eso, tío. Los Thunderbit. Modelo 2. Exacto. El modelo 2 y el modelo 4, de bajos. Exacto. Ostras. ¿Qué más? Luego tenemos, obviamente, los Banjo Tuners, ¿vale? Típico. El Reverse Headstock. Sí, señor. Y el logo famoso que también lo diseñó el señor Rey. ¿Vale? Muy guay, eh. Ahí está. Muy guay, tío. Cosas interesantes. Por ejemplo, hasta ese año, Les Paul, o Gibson, mejor dicho, solo vendía... Espera un momento. Estaba el cable ahí tocándome. El Gibson solo vendía las guitarras en colores clásicos. O sea, el Sunburst, blanco, ¿no? En la SG, tal y cual. Pero no ofrecía nada custom como si hacía Fender. Claro. Porque Fender, recordemos que en los 60... Al principio de los 50 ya lo hacía, hacía alguna black y tal, pero en los 60 es cuando el... Sí, el surf green. El Dakota Red, el surf green, tal, todo se hace súper famoso, el no sé qué, gold, bueno. Entonces Gibson empieza a hacer lo mismo con este modelo, ¿no? Y los ofrece en una gama de colores enorme también, ¿vale? A un montón en... Muy parecidos a los de Fender, basados también en coches y tal, sobre todo viniendo de un diseñador de coches en este caso, ¿no? Claro. Y los que más se venden son el Sunburst, obviamente, ¿vale? El Pell & Blue. Sí, muy guapo. Y uno que se llama, creo que se llama Cadillac Red, o... Ah, no, se llama Cardigan Red. Cardigan Red, eso. Esos son los tres modelos que más se vendieron, ¿vale? Me encanta. El Cardigan Red me flipa, tío. Esto, vale. Vale, hablemos un poco de las pastillas que ahora tú tienes un montón de información de esto, ¿no? Las que no son mini handbuckers, ya hemos dicho que son pastillas de Firebird. Sí, que la gente piensa que son mini. No lo son, son completamente diseño diferente, así que si quieres luego sigo yo, pero habla un poco tú de las pastillas, que sé que tienes información guapa. Sí, bueno, la he apuntado súper rápido, mientras hablaba con Antonio, así que estaba puesto... Pero claro, hay gente que piensa, y yo también lo pensaba hasta que me la compré, que eran mini handbuckers, y no es así, porque una mini handbuckers tiene la misma estructura que una handbuckers, pero en tamaño reducido. Y esta guitarra, aquí dice que cada bobina de esta, o sea, la estructura de la pastilla es diferente, cada bobina tiene su propio imán. El imán va dentro de una bobina, al igual que las pastillas de un astrato. A diferencia que tiene un solo imán, a diferencia que tiene un solo imán, las estratos tienen, tú sabes que las estratos, el imán es el mismo polo. Sí, tiene seis. Claro, tiene seis, entonces esta tiene uno. Y tiene una base de acero, que fíjate tú, me dije, te suena mucho a tele. En la base de la pastilla tiene una base de acero, al igual que las telecasters, la pastilla del punto de la tele. Por eso suena... Sí, y me han dicho, Antonio, que las antiguas tienen debajo, entre la segunda y la tercera cuerda, como una plaquita pequeña extra para darle más volumen a esas cuerdas, tío. ¡Hostia! Sí. ¡Qué curioso, tío! Cuánta sabiduría el señor Antonio, ¿eh? Pero me ha dicho que las originales son algo más pequeñas, tío, como un par de milímetros más cortito de aquí, tío. Pues, no sé, eso habría que dar y compararlas, tío. Pero me ha dicho que es casi imperceptible, pero que sí. Hay una cosa que no hemos comentado, que es que el bloque central, donde se montaron después las pastillas y los puentes y tal, está más alto que las alas. O sea, Gibson dejó un... ¿serán esto qué? ¿Un par de milímetros? Sí. ¿Un par de milímetros para dejar esto más alto? Sí. Una decisión de diseño curiosa, pero que a mí me gusta. O sea, detrás también se ve. Sí. ¿Ves? Aquí el bloque es como que es más tocho. Está muy chulo, tío. O sea, que decisión curiosa, tío. Vale. Fender, bueno, ¿tienes más información de las pastillas, sí, no? No, no, ya está. Lo que me ha mandado, lo que te mandé antes, que es las fotos, ¿no? Las fotos, ¿no? Las fotos, sí, porque hay... También hay unas mini handbuckers que son de tres polos y tres polos. Y él me ha mandado las fotos de las tres y por dentro, como son diferentes. Que, bueno, si quieres, puedes ponerla en edición. Edición, edición. Vale, perfecto. Sí, señor. Entonces, por cierto, la palabra reverse, que lo he apuntado aquí, ¿vale? Sabes que no es una cosa de Gibson, ¿no? Que es una cosa que luego hicieron los coleccionistas, o sea, mucho más adelante. Porque, si te fijas, en comparación a una Fender, el cuerno largo de la Fender está aquí. Sí. ¿No? Y el cuerpo corto aquí. Entonces, los coleccionistas empezaron a llamar a estos Fivert reverse, porque era al contrario de lo que sería lo normal. Sí, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Gibson, ni mucho menos. Vale, para que lo sepáis. Como que así sería el modelo, entre comillas, lógico. Estrato. Bueno, luego sacaron el non-reverse, que ahora hablaremos de eso también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Fender no está contenta, ahora hablaremos un poco de esta polémica que es graciosa, ¿no? Fender no está contenta y les denuncia, o eso se dice, eso nunca se ha podido comprobar y no hay... A lo mejor fue una llamada de teléfono como hizo Gretsch, ¿no? A Gibson y tal, ¿no? Pero bueno. Perdona, sí, a Fender. Porque dice que se parece mucho a la Jazzmaster y a la Jaguar, ¿vale? Y que encima le ha confiado los colores, porque es verdad que el Cardinal Red es el Dakota Red y el Pendant Blue se parece también al... ¿Cómo se llama el Defender? Black Pacific Blue, ese, ¿no? Exacto. Entonces, como que... ¿Y la pala, tío? Claro. Claro, que es como al revés y tal. Dicen que les denuncia, tal y cual. Bueno, incluso Fender llega a hacer un anuncio de las Jazzmaster y las Jaguar diciendo las guitarras más copiadas de la historia, ¿sabes? Refiriéndose a Gibson, que luego si puedo encontrar el anuncio que lo he encontrado antes lo pondré también en edición, porque es bastante curioso eso, tío. Así que Gibson decide como un poco ir mirando a ver qué hacer, saca las non-reverse, saca esta guitarra con P90s, le quita la altura de la madera central, le gira el clavijero normal y le pone... quita los banjotuners, en fin, hace un montón de historias. Y curiosamente, en el año 69, también dejan de hacerla. O sea, que es una guitarra que se hizo solamente del 63 al 69, ¿no? ¿Señía año? Sí. Si comparamos la historia de Gibson, en este momento, o sea, si te fijas en el Spawn, ¿no? En... En la Flying. O sea, en la Flying y tal, fíjate que en comparación a Fender, Fender empezó haciendo la Telecaster y la Strato, 52, 50 y 54 la Strato. Y nunca pararon. Hasta hoy... Nunca pararon, tío, hasta hoy en día. En cambio, Gibson es como que iba dando palos, en plan, en el Spawn, joder, esto no funciona, la Flying, me cago en la puta... No, que luego se han convertido en modelos icónicos de la historia, pero que al principio no tuvo la trayectoria que tuvo Fender y ni la consistencia. Sí, yo creo que el único modelo así de eléctrica más consolidado, que creo que nunca se ha dejado de producir, es la 335, tío. Claro, que si esto... Pero también empezó... Bueno, sí, 68 es la primera 335, ¿no? ¿Me parece? No, no, 58. Perdona, 58, tienes razón. 58, exacto. Sí. Vale. En el 72, hacen unas muy curiosas, que también saquen un par de Flygings, que en la verdad ellos se llaman Medallon, que tienen una especie de monedita conmemorativa que pone Gibson. Sí, Flying, es verdad, sí, 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 sí. Flying, creo que Explorer sacan algo también, Firebird, que tienen el Medallon este conmemorativo de Gibson, y luego a partir de ahí, pues no, se vuelve a hacer la Fire más adelante, ya es un modelo como súper clásico de Gibson, que todo el mundo prácticamente conoce, ¿no? Pero bueno, hasta ahí un poco la historia, tío, de esta guitarra. Y luego he apuntado a un montón de guitarristas famosos que tocaron, me estaba ya congelando de frío, que hace calor, pero ya... Y un montón de guitarristas famosos que han tocado estas guitarras, ¿no? Obviamente, el primero y el más importante sería Johnny Winter, ¿no? Tocaba la Firebird 5, color blanca y tal y cual. Pero tenemos a Brian Jones, a Keith Richards tocando Firebird 7, los podemos ver en la tele tocando esas guitarras. Tenemos a Tom Petty, tenemos a Paul Stanley tocando una Firebird 1, los Sex Pistols, Steve Jones, ¿no? Tocando la Firebird 3, o sea... Y contando... Bueno, y contando también la famosa Les Paul de Neil Young, que se le rompió la pastilla de gira. Sí, porque la única... Porque llevaba mini handbaggers y la única pastilla... O P90 se llevaba, no me acuerdo, pero la única pastilla que le entraba ahí fue la que encontraron ahí, la Firebird, y ahí se quedó. Ahí se quedó. La historia, esa Les Paul Black, ¿no? ¿Cómo se llama esa Les Paul? Sí, una Les Paul negra, exacto. Exacto, tío. Brian Ray tiene una, o tenía una, que creo que la vendió, en Cardigan Red, también muy bonita. Y bueno, y Pablo de D. Wolf, que siempre va con Fiverr, tío. Brian Ray, guitarrista de Paul McCartney, para quien no lo sepa. Exacto, sí. Gran guitarrista y gran coleccionista. Tiene un vídeo con Gibson, que Gibson sacó esos vídeos que se llamaban The Collection, ¿no? Que si no recuerdo mal, Brian Ray es el que tiene la piscina en forma de Les Paul, ¿no? La Swimming Pool. Swimming Pool, perdón, Swimming Pool. Exacto, tío. Buena piscina. ¿Te harías tú esa piscina, eh? Joder, eh. Está guay, tío. Sí, ahí saca la Cardigan Red, tío. Y me parece preciosa, tío. No sé si tienes algún color fetiche de Fiverr, tío. He visto fotos, tío, de Fiverr Green, como un Surf Green, que nunca había visto una Fiverr 1 en concreto, que, joder, me ha gustado bastante. Luego, obviamente, mi color favorito es el blanco, supongo que por Johnny Winter, y de hecho mi Vega Relics es blanca, ¿no? Sí. Porque me parece muy guay. El Sunburst me gusta, es verdad que es un color muy clásico. Sí, pero... Pero si pudiera elegir y comprarme el color que quisiera, Red no sería, porque sabes que yo no soy muy fan de los Reds, pero el Green ese que te digo, no Pen & Blue, el Green es un verde errado. Sí, es como un Surf Green. A ver si luego la encuentro y la voy a poner. Me parece muy guapa esa guitarra, ¿eh? Muy guapa. Sí, 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 sí. A mí en Cardigan Red me encanta y en blanca me encanta, tío. Y el tema de la vibrola, por ejemplo. ¿Qué tal? Porque mucha gente te pregunta si se desafina o no se desafina. Yo es que, tío, uso la vibrola muy suave. Lo uso... Yo lo uso así y a mí me aguanta, tío. Claro, porque es que no es un... Recordemos que la vibrola no es un Floyd Rose, ¿vale? No está pensado para hacer ahí de Steve Vai y de los 80 y tal. No hago el salvaje, tío. Bueno, es como que lo doy un toque. Claro, claro. Y la tienes, fíjate que yo la tengo tirada para atrás, ¿eh? Para hacer así, yo la hago para atrás. No, yo la tengo así, tío. Es que una vez está puesto el jack ya no se puede girar porque... Claro. El jack de Vegas con él. A mí me encanta tenerla como a mano, ¿sabes? Claro. Sí, señor, tío. Me encanta esto, tío. Estoy muy grato. Muy guapo, tío. Pues, tío, yo creo que hasta aquí un poco... Joder, es muy guay, ¿eh? Si quieres... Una guitarra incomprendida. Podemos hacer... Sí. Mucho... Mucha gente que las odia, ¿eh? Sí. Pero bueno, si quieres podemos hacer un par de leaks a la vez, comparándolas. No tanto como leaks de la semana, sino un poco... A ver si qué tal. Mira, pastilla de puente, ¿vale? ¿Qué te parece si tocamos... Sí, blues. ¿Cómo, cómo? ¿Si tocamos qué? Sí, sí, blues. Ah, sí, venga. Venga, voy. Me encanta, tío. Sí, señor. Me ha gustado tanto que creo que vamos a hacer otro. Ah. Ah, man. Qué guay. Oye, me encanta el... Como cuando metes ahí el blue note... En vez de meterlo... No, lo mete... Lo hago de dos formas. O hago... O hago el bending este que haces tú de... O que acabas de hacer. Ah. O hago... Ese me encanta, ¿eh? Sí. Lo hago de eso. Está guay. Qué idea. Ok. Pastilla... Ambas, tío. Volvemos, perdón. Que he apagado la cámara sin querer. Eh... Do mayor. Do mayor. Dos pastillas. Bah. Ah, que está mandado. Yo estaba dando un sí. Me he quedado un casco, tío. Que este me aleja mucho de... Claro, claro. Velo. Very good. Y pastilla de mástil... Elegí tu tono. Eh... Venga, re. Pero minor, por cambiar. Sí, minor. Venga, voy. Y... 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 ¡Hummm! ¡Hummm! ¡Dale! ¡Hummm! ¡Jajaja! Sí señor, tío. Que... Tienen muy poca salida, eh. Las pastillas, tío. Muy poca salida. Yo de hecho estoy usando... Un tipo tube screamer, tío. Para saturarla. Yo estoy directo al ampli. O sea que no... Pero bueno, mi ampli a lo mejor tiene más opciones de saturación y tal. Pero mira, si lo pongo normal... Sí señor, muy... Nada. O sea... Salida de acústica. Pero me... Pero me encanta, tío. La pastilla del mástil me gusta mucho, tío. Suena muy bien, tío. A ver si un día podemos compararlas en persona. Seguro que sí. Sí... Bueno, tenemos que... La gente aún... La gente no ha comentado qué guitarras quiere que nos llevemos al... Es verdad. Al clinic. Muy mal, eh. O sea que me voy a llevar la Kramer rosa... Y yo me voy a llevar la Hofner, tío. Ahí está. Las doce cuerdas, tío. Tráete las doce cuerdas, verás. Y la... Venga, señor. Pues acabamos con esto. Venga, señor. O no. Venga, señor. Venga, señor. Bien. Venga, señor. Ya. Hoy... Voy a arriesgar poco, tío. Venga. Porque... Me di cuenta hace poco de que... Ha sacado un nuevo disco... Black Berry Smoke. ¿Ah, sí? Así que el último disco de Blackberry Smoke Que se llama A ver, ¿cómo se llama? No puedo verlo Se llama Big Right Here O Be Right Here Me parece un discazo, tío Y voy a mover un momento mi texto Porque si no, no puedo ponerlo Uy, que no lo haría Ahí está, muevo esto Fíjate, primer tema Temazo Otro tema Yo creo que os hacéis la idea Discazo Sí, señor Señor Charlie Star, guitarrista y cantante de Blackberry Smoke Fan de las Juniors Me parece que has sacado un discazo, tío Gran colección, tío ¿Y tú? ¿Cuándo vas a tirar? Yo oí algo moderno también Uh El viernes hago disco nuevo Lenny Kravitz, tío ¿Y qué tal? No lo he escuchado Bueno A ver, no es un mejor disco Pero bueno Lo he escuchado como unas tres veces Y cada vez como que Hay cosas que no me gustan tanto Pero hay temas chulos como este Sí Y este riff de Me parece muy guay, tío Mucho El clap Mucho inspiración de Prince, creo yo Pues eso suena guay, ¿eh? Lenny Kravitz, tío Suena guay el disco Está bien No suena mal No suena mal Sí, señor Ah, bueno ¿Cómo se llama el disco? Blue Electric Light De puta madre, tío Llamada de atención para ambos Yo me tengo que poner las pilas con el podcast Hoy, esta tarde, noche, lo actualizo O mañana, lo prometo Y tú con Spotify Que creo que hace días que tampoco subes los álbumes, ¿eh? Joder, tío Ah, tío Sabes que me mandaron una captura Y me dijo Oye, ¿sabes que Lenny Kravitz Saca en uno de sus últimos videoclips Una fiber negra porque esta? Hostia Sí ¿Te ha copiado? Me ha copiado, tío ¿Crees que Lenny Kravitz sigue abril del? No creo, tío No creo Y es que por lo visto Hay una fiber Cuando me compré esta Tú sabes, ¿no? El hype que uno se va retroalimentando, ¿no? De fiber negra, tal Y salía una, creo que era del 64 Una fiber 5 Que no sé si perteneció O la tocó Chuck Berry No me acuerdo ahora Y era un refinish Y era, pues igual que esta, no Y se la ha comprado el Lenny Kravitz, tío ¿Cómo no? ¿Cómo no? No sé de dónde saca el dinero La habrá puesto al lado de los calzartillos que tiene De Chuck Berry Porque colecciona cosas así Sí, sí, sí O sea que O sea que los habrá puesto al lado, tío Así es, tío Perfect, tío Pues señor Yo creo que Para ser domingo Sí, está Capítulo de hora y hora y algo Está bien Sí, está bien Que es una guitarra que tampoco le interesará a tanta peña Pero bueno, esperemos que hayan disfrutado del capítulo Yo creo que sí, tío Y poco más Ah, tío Tú y yo ahora Fuera de cámaras hablaremos de un par de cosas que tenemos que hablar Sí De pillar vuelos e historias Eso Que ya os enteraréis Eso Y... ¿Ibas a decir algo? O... Bueno, nada Que supongo que tú estás... Bueno, tú estás acostumbrado Porque tienes a lo mejor guitarra más antigua Pero que estás chula Aunque esta guitarra todavía no se considera vintage Pero bueno, no veintiséis Tiene veintiocho años Y... Es como... Curioso y guay, ¿no? Ver, por ejemplo Las marcas de uso Veo que aquí antes tenía también el strap aquí Se lo han cambiado aquí O al revés O... Como todas esas marcas y cosas De... Mira Ahora que... Ahora que lo dices, tío No sé si se ve ahí Pero igual tiene una marca también Igual le pusieron el strap ahí, ¿eh? Puede ser Es que no sé si originalmente la tenía aquí Pero creo que es mucho más cómoda aquí Y la gente se lo cambia Pero aquí tiene una marca A lo SG Sí La tuya la tiene aquí también, ¿no? Sí Ahora sí Pero tiene dos marcas aquí Que... Pero están... No son agujeros Están como... No sé qué decirte, ¿eh? Podría ser que tuviera aquí... No lo sé Aquí puede ser, ¿eh? Que tuviera... Pero me parece muy abajo Para poner el strap Bueno, no sé Sobrieva ya me lo dirá Pero bueno En fin, se habla de eso, tío Que... Pues poco más, tío Nos vemos Vamos a comer, ¿no? Vamos a comer, tío Ya son las 2 menos 10 Y ya... Ya hay hambre, tío Ya sé... Seguro que tienes que ir a mirar Cuál va a ser tu próxima guitarra, Tony Ya hay un par en Reverb Que ya... No te las voy a enseñar Porque si no me las... No, no, que va, tío Ya... El cupo... Bueno, no Siguiente viñeta Bueno, estoy esperando en verdad una Pero bueno, ya me llegará A ver No, no, pues no sé cuál es Ah, ¿no? No me lo has dicho Ahora te la digo No ¿Sí? Venga No me dices, tío Señores Nos vemos la semana que viene Amigos Viva la República Eso es, sí, señor Bueno, queda un poco raro eso Seguro que la gente va a ser... Bueno, en fin Viva la República ¿Qué cojones? Del tono Eso es Señores Hasta luego Chao